¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, visitantes, amigos y estilócratas. Quédense con nosotros. Queremos platicar con ustedes acerca de 7 fragancias que usan los hombres seductores. ¿Alguna vez te has preguntado qué colonia te hace tener más cumplidos? ¿Cuál es la mejor colonia para verdaderos seductores? ¿Qué tal? Preguntas difíciles, pero que hoy en Estilocracia responderemos aprovechando la ciencia del estilo para ayudarte a obtener respeto y conquistar a más mujeres. Esto significa que nos aseguramos de que nuestras declaraciones estén respaldadas por hechos y expertos en la industria, tales como Jeremy Fragan, quien probó más de mil aromas. Te traemos una lista de aromas que creemos que pueden gustarte. Eros de Versace Como su nombre lo indica, esta fragancia inspira pasión y deseo. El nombre del dios griego del amor y el hijo de la diosa Afrodita. O sea, Eros. Las notas más fuertes aquí son vainilla, menta y haba tonka, lo que lo hace dulce y masculino al mismo tiempo. Este es uno de los aromas más elogiados, ideal para el día y la noche en todas las estaciones del año. Es duradero y la estela media lo hace apropiado para contextos sociales donde se puede esperar una proximidad cercana o puesto. En seguida tenemos Tobacco Ode de Tom Ford. Este es el aroma más audaz. Algunas mujeres lo aman en un hombre, pero puede ser demasiado fuerte para ciertas ocasiones y ciertas narices. El tabaco es un aroma muy fuerte y muy masculino. Ode, un perfume amaderado de Arabia Saudita, es igualmente resistente y de sabor dominante. Este es un aroma para cuando intentas llamar la atención de alguien. Si vas a ser un poco más íntimo, prueba algo más sutil. Tenemos Le Mal de Jean Paul Gautier. Intenso y sensible, moderno y confortablemente cálido, masculino, pero gentil. Un perfume que busca una esencia verdaderamente masculina. Le Mal tiene una fuerte nota de vainilla y lavanda, creando un aroma para que las mujeres caigan de rodillas ante ti. La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Una mezcla contrastante de cardamomo explosivo y bergamota fresca, lavanda y cedro. El comino y el vetiver proporcionan una base sensual que seguramente dejará a las mujeres que quieran más de este increíble aroma. Es ideal para una cita rápida por la noche, pero no lo uses para un evento de todo el día. Bleu de Chanel. Este es un clásico Lady Killer. El Casanova de las fragancias. Los aromas amaderados de Bleu de Chanel se mezclan con notas cístricas, creando un aroma sofisticado y seductor que deja paso a un tono picante a medida que avanza el día. Un aroma fresco para todos los días. Te dura el día de trabajo y tiene una estela moderada, por lo que no dominas a las personas con tu aroma, pero te hace notar como nadie más. Y por último, perdón, no es el último, es el sexto. Aquí les reseño el Aqua Di Gio de Giorgio Armani. Colonia para hombres número uno en ventas de todos los tiempos. Creemos que esta es una de las mejores colonias para hombres de todos los tiempos, ya que cuenta con un olor tan rico como original y dura más. La elección perfecta para primavera, verano, otoño, día o noche. La fragancia es acuática, amaderada y aromática. Una mezcla de especias y notas cítricas da paso a sutiles tonos de geranio, salvia y romero, pulsando con olores reconocibles de pachulí e incienso. Y ahora sí, el último. Creed de Aventus. La mayoría de los hombres que han usado Creed Aventus pueden dar fe de que esta debería ser la opción número uno. Las mujeres también están de acuerdo. De hecho, esto a menudo se cita como la colonia masculina favorita de las mujeres. Este aroma se puede usar durante todo el año y proporciona un aroma masculino y maduro. Una opción popular entre los conocedores. Esta fragancia es ideal para citas, viajes y eventos sociales. Las notas más fuertes de este aroma dulce y amaderado son la piña, el abedul y el almizcle. El Sprite tiene un efecto duradero con una estela mediana, por lo que no se sobrecarga. Bueno, ahí lo tienes, Estilocrata. Estas son las fragancias que te harán cumplidos y te convertirán en un seductor de primera. Pero platícanos en los comentarios. ¿Has usado tú algunas de estas fragancias? ¿Te funcionaron? ¿Cuál otra colonia crees que nos faltó enlistar? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita!